¿Y vosotros os acordáis de cuando ibais al médico y os decía, diga 33? Al recordarlo, claro, yo me planteo dos dudas. Primera, ¿por qué tenías que decir justo ese número? Y segunda, ¿por qué ya no hace falta decirlo? Bueno, a la segunda pregunta no tengo una respuesta, pero a la primera sí, porque 33 es un número que no tiene una rima fácil. Bueno, y lo que tenemos nosotros ahora es al único doctor que te responde a preguntas que todavía no te habías planteado. Es nuestro doctor Eugenio Freire. Muy buenas, doctor Eugenio. Hola, Ángeles, ¿haciendo deporte? Hombre, de aquí me voy directo al gimnasio. Uy, qué bien, bueno, pero antes podemos hacer la consulta del mercado para que yo te recomiende cómo nos debemos alimentar cuando hacemos deporte. Venga, y así voy descansando un poco. Eso es. No lo sueltes, ¿eh? Tranquilo, que solo estoy haciendo ejercicios de estiramiento. De estiramiento, muy bien. Ese tipo de ejercicios que estiran los tendones, los ligamentos, lo que necesitan es regenerar, regenerar con proteína de gran calidad. Por ejemplo, el pescado. El pescado blanco tiene una proteína excelente, con una ración de pescado blanco, pues te aporta para la reparación de esos aminoácidos, ¿no? Que se repare el colágeno, que se reparen los tendones, que al final es proteína. Y tiene el colágeno que nos ayuda a reponer esos ligamentos. Claro, a ver, no es que yo me como el colágeno y con eso ya se repara el colágeno, eso es como comer sesos para ser más inteligente. No. No funciona eso. No funciona así. La proteína que nosotros comemos, el hígado se encarga de metabolizarla y de convertir en lo que tu cuerpo necesite. Oye, pues voy a tener que cambiar el desayuno, porque yo desayuno todos los días, eso es para ser más inteligente. No, no, no. ¿Y si vas a ir a hacer pesas o tienes que cargar peso en casa o tienes un trabajo? ¿Has ejercicio de fuerza? Sí. Bueno, pero a ti te hace falta un poquito más, estás floja. Pero Eugenio, por favor, igual es que no como la suficiente proteína, que es lo que dicen que hay que comer. A ver, esa es una falsa idea popular que existe, ¿no? Que cuando hacemos ejercicios de mucha fuerza, ejercicios físicos excesivos, gente que levanta peso, que hay que reponer con mucha proteína y no. El músculo funciona con glucógeno, con carbohidratos. Entonces, si tú gastas más, habrá que tomar más carbohidratos. Eso sí, carbohidratos saludables, pero ese es el combustible del músculo. Ya la cantidad de proteínas que tenemos en el día a día en España es lo suficiente. No habría que añadirle más. Eso si hacemos el plato de Harvard que tanto te gusta. Exacto, de acuerdo al plato de Harvard. Eso sí que nos va a dar fuerza, ¿no, Eugenio? Eso. Cuidado mis gafas, que salen volando. Hombre, es que ahora estoy haciendo un poco de ejercicio aeróbico, así un poco más potente. ¿Qué tengo que comer? Uy, el ejercicio aeróbico es el mejor, es el que está recomendado. ¿Qué debemos comer? Bueno, dentro del plato saludable de Harvard, si vas a hacer mucho ejercicio aeróbico, tal vez un matiz, un poquito más de carbohidratos. Pan, pasta, arroz, patatas, eso bien cocidito te aporta una energía importante y necesaria. También los frutos secos, esos picoteos saludables de frutos secos después del ejercicio o entre horas también es muy interesante. Del ejercicio aeróbico el mejor es caminar. Deberíamos caminar por lo menos media hora todos los días, ya si es una hora sería lo ideal. Y un matiz importantísimo, masticar bien los alimentos, porque los alimentos que se absorben desde el intestino para aportarnos la energía que se pierde con el ejercicio, eso hasta que no están bien masticados, bien triturados, no pasan desde el estómago, o sea que tenemos que masticar muy bien. Pues Eugenio, hoy nos vamos caminando. Y Terry, con las ya lo sabéis, media horita de paseo al día para estar estupendo. Mantenerse activos, eso es.